El proceso del tratamiento con las células madre consta de tres fases, de tres periodos. La primera es la consulta inicial en la cual lo que hacemos es confirmar que está indicado el tratamiento, o sea, establecer el diagnóstico mediante la exploración clínica, la revisión de las pruebas, ya sea la radiografía, las resonancias, y ver que el daño tisular es suficiente como para justificar el uso de las células madre. Una vez establecido el diagnóstico, establecemos la fecha para el tratamiento y solicitamos una analítica básica, sobre todo para controlar la coagulación. El día del tratamiento, el paciente acude a CANDE y bajo una ligera sedación por un anestesista, se realiza una minirposición con una microcánula de 3 milímetros, con la cual extraemos entre 50 y 120 mililitros de grasa abdominal. Esta grasa una biobstenida se manda al laboratorio, que aquí en CANDE disponemos de una sala blanca y unas cabinas de flujo laminar para garantizar la actualidad de todo el proceso. Y lo que hacemos es disgregar la grasa separando el adipocito, el tejido graso, del tejido conjuntivo que lo sustenta y de las células madre que se encuentran en su interior. El tejido graso, el tejido conjuntivo, lo descartamos y nos conectamos con el concentrado de células madre. Es un proceso que dura sobre unas 3 horas, tras las cuales se infiltra siempre bajo control ecográfico este concentrado de células madre con plasma y con plaquetas, para estimular el crecimiento y proliferación de estas células madre. Por lo tanto, el tratamiento de células madre consiste de 3 dosis de tratamiento. La primera es de células madre con plasma y con plaquetas. El plasma y con plaquetas lo repetiremos a la semana y a la segunda semana tras la intervención, con la intención de estimular la proliferación de las células madre. La pregunta de cuánto dura el tratamiento y cuántas veces se puede repetir va a depender de gran manera de cuál es la causa por la cual se ha producido la ejeración de los tejidos. Si la causa de la ejeración de los tejidos no se ha corregido, porque no se puede corregir, porque sea una desviación anatómica, una lesión crónica, la lesión volverá a aparecer. Será el momento de volver a repetir el tratamiento. Actualmente los estudios muestran que es una media de 3 años lo que se tarda en que los síntomas vuelvan a aparecer. Mientras sea efectivo, se puede repetir el tratamiento tantas veces como sea necesario. Gracias por ver el video.